¡Saludos, amantes del suspense! Hoy nos adentramos en el oscuro y lluvioso mundo del thriller criminal de 1995, Seven. Esta película no solo impactó al público, sino que revolucionó el género. Veamos cómo lo hizo. Seven narra la historia de los detectives William Somerset, interpretado por Morgan Freeman y David Mills, interpretado por Brad Pitt. Ambos dan caza a un asesino en serie que basa sus crímenes en los siete pecados capitales. La película está ambientada en una ciudad anónima y eternamente sombría y sus imágenes nos llevan a un escalofriante viaje por las profundidades de la depravación humana. Lo que realmente distingue a Seven es su representación implacable del mal y la decadencia moral. La estética oscura y descarnada de la película y su impactante final la han consolidado como una película de culto. La crítica elogió las actuaciones de Freeman, Pitt y Kevin Spacey, quien ofreció una interpretación escalofriante como el calculador antagonista, John Doe. Hablemos ahora un poco sobre la creación de la película. El guionista Andrew Kevin Walker se inspiró en sus experiencias vitales en Nueva York durante una época marcada por el aumento de la delincuencia y la agitación social. Su objetivo era reflejar esa oscuridad en su guión, desafiando los clichés convencionales del género. El director David Fincher, conocido por sus vídeos musicales visualmente impactantes, vio en Seven la oportunidad de consolidar su estilo único. Fincher luchó con uñas y dientes para mantener el sombrío final del guión, a pesar de la presión del estudio para que optara por un final más comercial. ¿Y el casting? Impecable. Brad Pitt se metió de lleno en el papel del imperfecto pero decidido Mills, mientras que Morgan Freeman aportó la sabiduría de su personaje, el cansado Somerset. Y la interpretación de Kevin Spacey como John Doe se ha convertido en algo realmente icónico. El rodaje tuvo lugar principalmente en el centro de Los Ángeles, donde se utilizó lluvia artificial para crear la característica atmósfera oscura de la película. La meticulosa atención al detalle de Fincher abarcó todos los aspectos de la producción, desde el diseño de producción hasta la edición de sonido. El resultado es un mundo que parece a la vez realista y de pesadilla, que refleja perfectamente la atmósfera de podredumbre moral que impregna la historia. Pero el impacto de Seven fue más allá de la taquilla. Su influencia puede verse en innumerables películas y series de televisión que han adoptado su tono sombrío y su descarnado realismo. Pensemos en Saw, Zodiac e incluso The Batman. Uno de los legados más perdurables de la película es su icónica secuencia de títulos, una inquietante serie de imágenes que ofrecen una visión de la mente del asesino. Creada por Kyle Cooper, redefinió el arte de las secuencias de títulos en el cine. Más allá de sus innovaciones estéticas y narrativas, Seven sigue provocando debate y análisis. Su exploración de temas eternos como la lucha entre el bien y el mal, la naturaleza del pecado y la apatía social sigue resonando en la actualidad. Las imágenes perturbadoras de la película y su final que invita a la reflexión permanecen grabados en la mente del público, consolidando su estatus como un clásico moderno. Esta es su historia. Seven no solo impactó y entretuvo, sino que también amplió los límites de lo que podía ser una película de suspense criminal. Es una película que nos desafía a enfrentarnos a la oscuridad que hay dentro y alrededor de nosotros. Si aún no la has visto, ¿a qué esperas? Adéntrate en el mundo de Seven y vive una experiencia cinematográfica inolvidable. Gracias por acompañarnos. No olvidéis dar a me gusta, suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ninguno de nuestros próximos vídeos sobre vuestras películas favoritas. No hay un.